El humo que vuela es de la María Ando dando la vuelta para ver si te veía De noche y de día, toda la semana Marihuana y marihuana se besan con muchas ganas ¿Por qué serás tan mala? Pregunta marihuana Si cuando estoy contigo me siento más inspirado Así como elevado, no sé cómo explicarte Las palabras vuelan como en las rolas del cartel No quiero dejarte, le digo honestamente A mí me vale mal es lo que me diga la gente Cada quien su ambiente, cada quien su gusto A mí sin conocerme como quiera los asusto Me miran bien gacho, no más por la facha Y hasta se persina si me ven matando bacha En una noche llena de estrellas Fumaba su taladera soledad En una noche llena de estrellas Cabrón si me fue un chicharrón Mi conciencia se hace flow Y hasta al más pinche pelón Le meten un trasquilón Traición como al Sansón Yo por eso soy riadón Un clavel para el ranflón Lo demás en el cantón María del barrio, María hierbita La más loquita de las muchachitas Le gusta al guarrio y al pachanguero Llegó del cerro para el mundo entero El cerro para el mundo entero La más loquita de las muchachitas La más loquita de las muchachitas La más loquita de las muchachitas ¡Gracias!